Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy David Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos, se desvela El gran secreto de Bandai Namco Que, os dije en el canal ya hace mucho tiempo El Project 1514 Y pertenece A la saga Sword Art Online Y es que, atentos Dimps Corporation será la encargada Del desarrollo de este nuevo título de Sword Art Online Que esta vez Abandona los mundos de fantasía Para centrarse en los combates con armas de fuego Como bien os he dicho Hace poco se revelaba que Bandai Namco Tenía un proyecto propio Pendiente, un nuevo título grande Cuyo desarrollo recaería en manos De Dimps Corporation El estudio detrás de títulos como Dragon Ball Xenoverse 2 Y que hasta ahora solo se conocía Con el nombre de Project 1514 Sin embargo, como informan Desde Silicon Era, al final Se ha desvelado que este nuevo juego Será un nuevo título Basado en la famosa serie Sword Art Online No obstante, en esta ocasión Nos toparemos de lleno con Gun Gale Online El juego VRMMORPG De la ficción Que a diferencia del resto de títulos Basados en esta saga Contará con armas de fuego Y los disparos como principal atractivo De momento no son muchos los detalles Tenemos un vídeo del trailer En la fuente de la descripción Por si queréis verlo Se espera en algún momento de 2018 Para PS4, One y Steam PC Vamos Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!